Hoy, domingo 9 de junio de 2024, se cumplen 30 años de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, principal instrumento creado en Belén do Pará, en Brasil, cuyo objetivo es garantizar a las mujeres de la región una vida libre de violencias. Esta convención se constituyó en un hito a nivel global para el abordaje de las violencias, convirtiéndose en la herramienta jurídica para defender el derecho a la vida, a la igualdad, a la no discriminación, a la dignidad, a la integridad sexual, entre otros derechos humanos de las mujeres. Conscientes de la deuda histórica que se tiene por parte de los Estados con las mujeres, la Procuraduría General de la Nación, en acatamiento a su misión, continuará vigilante frente a la erradicación de los obstáculos en el acceso a la justicia. Y reitera a todas las autoridades y órganos del gobierno la obligación de sensibilizar, prevenir y educar para dar cumplimiento a los compromisos convencionales y constitucionales adquiridos. No podemos normalizar esta violencia, ni menos retroceder en los derechos alcanzados. Por lo cual, todas y todos debemos actuar para poner freno a la barbarie femicida.